3, 2, 1, tiempo Primero se baila por el A-N, yo Se baila por el A-N Por mi L-C, por mis chavales, vamos, vamos Yo, 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 yo 3, 2, 1, A-N Se baila por el A-N, que le has ganado más cachapa Ahora mismo es loco, entro y disparo grapa No ves que frente tienes colega En tu frente la mala de Blancanieve Preguntaba si estaba más guapa Imagina, loco es otra rima Porque parece un espejo y te lo está explicando el Dila Reflejo tu complejo, es como un azulejo Porque estás en pleno vuelo contra este titán Ya sabes cómo va colega, eh, tú te enrea Aunque se maquille sigue siendo fea Eso le digo cuando me pregunta Dime, con el A-N te juntas No tienes ese ADN pa' rapear Lo quiere hacer to' guapo pero no le sale igual ¿Qué dice el chaval? Te quedan muchas directrices por seguir No te hablo de flecha Vale, loco, tú no tienes comercio Por eso mismo ahora yo vengo y te desprecio La mona se viste de seda y mona se queda La mona Elizabeth si eres capaz de calcular su precio No vas a poder conmigo y por eso te escupo Pero lo que escupo es ácido y va al centro Así que no vas a hacer nada contra mí Lo que te lo estoy explicando Mi Roberto Carlos le pongo más efecto No entiendes colega Aunque la puta se vista de seda Puta se queda No busques problemas Porque si no te lo encuentras enfrente de la acera Y no es una mierda que la acabas de pisar Se le se desliza cuando te sueltan freestyle Y eres lo que hay compadre Te lo vas a tragar Y no es semen pero es superficial Que te calles, que te calles, que das pena Haciendo esto bad bar me es ridículo Que en Telecinco Belén Esteban Es verdad Belén Esteban Aunque la calva se ponga gorro Calva se queda Porque eres un tonto Atento cuando entro porque te dan todos los combos Soy como Kazama En esto caza más Porque soy Benzema A vencer a estos tontos Si yo soy el tonto Y tú no eres el que no me escucha Esto no es un gorro Una capucha Lana es pelucha Es la verdad Flipolla ¿No lo están viendo? Yo no soy calvo Chirrapao Tú no estarías tan guapo Así, fracaso Aunque entiendan Te tumbo payaso Y ya se suelta el pelo Porque habla y hace el tonto Rostro Tiempo 3,2,1 Réplica Vive Barbeti, chavales Vive Barbeti ¿Dónde está el ráfic? ¿Dónde está el ráfico? ¿Dónde está el mundo está la guaita? A ver ¿Qué te tienes que decir? Ahora empezaste tú Todo, todo, todo Nos parece bien, todo Yo, 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 yo He jugado contra el colega del AGN Tienes que nombrarlo pa' mantenerle Dale que sí, mano, pero no te la lleva A mí pagas na' No me hace falta nombrar a mis colegas Están afuera controlando todos los pergados Tú, otra fuerza Que se asombra el drapear ¿Y qué va? Tú llevas aquí tres meses A verlo tres veces Yo soy el jefe Aunque no esté yo en mi ciudad Siempre son la sorpresa a los desconocidos Tú para ganar no nombras a tus amigos Pero si dices PLK pues hablen todos los caminos No es el AN, tú envidias a enemigos Por la coleta, tonto, por la coleta, tonto No puedes conmigo, te remonto por lo pronto Tu frente está muy limpia Esta H7 fue que tu madre te la lava todos los días con pronto Yo soy amigo del coleta, entiendo o no, cacho puerca Yo sabes todas las frases que espero que comprendas Si te choco la cabeza parto la tuya en la acera Así que mejor que te tengas callao Porque ha, son la réplica, tus colegas al lado A veces pienso Wadi demasiado Estás ahí pensándola, mirando solo pa' abajo Tío pa' abajo, buscando a ver si te rescata A ver si encuentro algo para matar a esta puta barata Es verdad, tú eres amigo del coleta Porque eres un perro flauta Convierto a los perros en ratas al tocar las flautas Como hizo Hamelin, tú eres la Meredriff Y no puedes contra mí Te saco las esquiles en el tatami Y tú te atabas a misa para rezar un poco y que te crezca más a ti Te dice hermano, eran dos o son tres Pero bueno, estupidez, si la pones la rapeo otra vez Ya sabes tú quién es, cinco, tres, no tres Llámalo compadre, no busques su nombre en internet Vaya en la sombra, tú chaval, ¿qué te pasa si te pongo el rapea? En serio hermano, yo solo te escupo Darle a la gracia a tus colegas de que esto no son minutos Pero bueno, yo te silencio Y no puedes conmigo, loco, otra vez te desprecio En internet te metiste tú y viste un anuncio O sea, clínica barata, 20 descuento en el Benson Así que no vas a hacer nada contra mí, te lo estoy explicando Ven, ten, que te está matando, ven tenison No vas a hacerlo contra mí, lo estás viendo Y viene una cabeza como de tenis 2 Tiempo, jurado, 3, 2, 1 Se le se lo lleva